¿Sabías que en los últimos años el ISEF creció y mucho? Mirá, te voy a contar cosas que quizá no sabías. En el año 2017 se inauguró la segunda sede de ISEF en Montevideo, en el barrio Malvin Norte, que coincide con los 10 años de ingreso al instituto a la Universidad de la República. Este edificio cuenta con un gimnasio deportivo de última generación, un gimnasio multibuso, 5 salas totalmente equipadas y un auditorio de gran aforo. En el resto de nuestras regionales se están construyendo y están próximos a inaugurarse nuevos edificios en Paysandú, Rivera y Maldonado. Todo esto significa lugares propios, de tener clases, trabajar y estudiar en condiciones dignas. En el 2015 se logró eliminar la prueba de selección y hace ya 3 años que ingresan más de 1.000 estudiantes por generación. Desde el año 2019 se logró liberar la matrícula de ingreso en la sede Paysandú y aspiramos a que esto suceda en todas las sedes. Todas tenemos derecho a estudiar lo que queremos sin restricciones. También en el año 2019 se inauguró la primera maestría en Educación Física del Uruguay. Se han realizado grandísimos avances en investigación y extensión, articulando cada vez más con organizaciones de la sociedad civil, poniendo a la universidad al lado de la gente. Para que todo esto pueda seguir existiendo y creciendo, necesitamos de un presupuesto justo. Este 28 de octubre, paramos. Sin educación pública no hay futuro. Ahora, más que nunca, conciencia.